Bienvenidos a este estudio bíblico. Estamos bendecidos de estar con ustedes. Mi nombre es Luis, me acompaña mi esposa Sandy y queremos compartir con ustedes el fantástico estudio de Marcos capítulo 2. Les recordamos que aquí en este episodio encuentran las notas si quieren ir leyendo a la par de nosotros o estudiar al final de este estudio. Pero bueno, recordemos Sandy y Marcos fue escrito para el público romano, para los cristianos en Roma. Fue escrito por Juan Marcos, quien acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Contrario a Mateo, Mateo fue para el público judío. De manera que Mateo inició el libro presentando la genealogía de Jesús para mostrar los antecedentes genealógicos que tenía Jesús. Juan Marcos, por lo contrario, se fue derechito al bautismo y al desarrollo del ministerio de Jesús. Tenemos entonces en Marcos capítulo 2 cuatro escenas, cuatro sucesos que componen este capítulo que muestran esa vida de acción y la vida de amor que caracterizaba a Jesús. Y en estas cuatro escenas que a continuación les vamos a relatar y conversar un poco con ustedes, Jesús demuestra cuatro autoridades. La primera es la autoridad sobre la parálisis. La segunda es la autoridad sobre un publicano o la estructura social. La tercera es la autoridad sobre el sistema religioso y el ayuno. Y por último, la autoridad de Jesús sobre el día de reposo. Entonces, por favor, prepárense, tomen muchas notas y empecemos entonces a ver cómo Jesús muestra su autoridad sobre la parálisis en esta primera escena de Marcos capítulo 2. Así es. Bueno, vamos a detallar un poquito los versículos del 1 al 12. Es una historia de mis favoritas. Creo que me encanta compartirla con los niños porque trae muchas enseñanzas, entre ellas que los buenos amigos nos acercan a Jesús. Esta historia está narrada en Capernaum y nos expresa cómo Jesús está en una casa predicando y esta casa está llena, totalmente llena de gente que quiere escuchar el mensaje. Y llegan a este escenario cuatro hombres cargando a un paralítico. Ellos al llegar encuentran obstáculos para poder entrar a la casa porque la multitud impide que ellos se acerquen. Pero estos amigos no se detienen, sino que deciden a toda costa lograr que su amigo llegue cerca de Jesús para que reciba su milagro. Así que estos amigos intentarían tal vez entrar por la puerta o como le decimos a los niños, tal vez intentaron meterse por la ventana, pero había mucha gente. Así que no se dan por vencidos y suben por las escaleras externas de la casa hasta el techo y salen de su zona de comodidad totalmente porque todo esto que hacen les tomó su tiempo y pagaron un precio, pero llegan hasta el techo y deciden abrir un hoyo en el techo para bajar a su amigo y ponerlo cerca de Jesús. Al estar cerca de Jesús, Jesús inmediatamente lo mira. Y me encanta como dice la Escritura porque dice que al ver Jesús la fe de ellos, o sea, al ver Jesús la fe de los amigos, es movido a tomar una acción sobre el paralítico y lo primero que Jesús le dice es tus pecados te son perdonados. Inmediatamente eso causa un revuelo en el interior de todos los fariseos y religiosos que estaban allí en ese lugar porque se cuestionan a sí mismo quién es este que se está atreviendo a perdonar pecados. Ellos sabían que Jesús se anunciaba como el Mesías, pero les parecía imposible creer que él era Dios y que tenía el poder de perdonar pecados. Jesús, que conocía de antemano los pensamientos de todos ellos, les dice bueno, pues no solamente voy a perdonar pecados porque ¿qué sería más fácil? ¿perdonarlo o decirle levántate y camina? Interesantemente en aquel tiempo todas las enfermedades estaban relacionadas con pecado, o sea, la gente tenía la creencia que si alguien estaba enfermo es porque había un pecado, o había un pecado en la persona o había pecado en los antecesores, o sea, en todos sus familiares anteriores. En algún lugar había pecado y por eso se creía que la persona estaba enferma. Entonces Jesús no solamente viene y le dice yo perdono tus pecados, que eso inmediatamente estaba ligado a liberarlo de esa maldición o de esa creencia de que había, que la enfermedad venía por un pecado, sino que también Jesús le dice levántate y camina. Inmediatamente vemos en este panorama que Jesús muestra sus dos títulos. En Marcos es la primera vez que aparece como el hijo del hombre, pero también lo conocemos como el hijo de Dios. Y en este momento Jesús revela sus dos autoridades. Como hijo del hombre conocía nuestras necesidades y tenía el poder de liberarnos de la maldición, de la enfermedad o de suplir todas nuestras necesidades porque era el hijo del hombre. Pero siendo el hijo de Dios, él tenía la autoridad para perdonar pecados. Y aún demostrando esto frente al pueblo fariseo, no fue fácil para todos los líderes religiosos entenderlo y creerlo, aceptar que Jesús definitivamente era el Mesías y que tenía la autoridad sobre la parálisis de este hombre. Ese término hijo de hombre es muy poderoso como lo acabas de decir y me parece que fue una de las, quizás una de las cuestiones con las que más chocaron los fariseos. Ahorita que te estaba oyendo hablar, yo me puse a pensar porque cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, yo creo que él guardó silencio, dio el espacio para que pensaran. Pero luego él dijo, ¿así? ¿Ustedes están pensando esto? O sea, creo que ahí hubo un encuentro de los mismos fariseos al verse expuestos a que él leyó sus pensamientos, él entendió lo que estaban pensando, él demostró su omnipresencia, que al saber, así, ustedes están pensando esto, pues para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad. Entonces... Sabes que mirando este pasaje también es muy importante hacernos la pregunta a nosotros mismos, ¿qué hacemos cuando hay otros en necesidad a nuestro alrededor? Porque esta historia deja ver dos cosas, deja ver primero unos amigos que tuvieron fe para creer por la sanidad de su amigo, pero también accionaron, no se quedaron quietos, o sea, ellos buscaron hacer algo para suplir la necesidad de su amigo. Su amigo no podía caminar por él mismo para llegar a donde estaba Jesús. Fueron los amigos los que decidieron ser los pies y hacer algo para llevarlo a los pies de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Realmente podemos reconocer la necesidad de otros a nuestro alrededor? ¿Puede ser Jesús movido por nuestra fe para ayudar a otros? ¿Para que Dios obre milagros en otros? Porque la palabra es clara en decir que Jesús vio la fe de los amigos e hizo el milagro en el paralítico. Así que es interesante que esta historia también nos permite confrontarnos a nosotros mismos y mirar hasta dónde nosotros realmente accionamos para suplir la necesidad de otros y hasta dónde la fe que tenemos no solamente está ejercida para salud nuestra o beneficio nuestro, sino que podemos activar nuestra fe para milagros sobre las vidas de otras personas. Y es que la verdad tenemos que tener mucho cuidado porque mucho de lo que hizo Jesús era trataba de romper los esquemas religiosos impuestos en ese entonces, lo que ahora llamamos el status quo. Jesús vino y rompió todo eso. Y la verdad es que el hacer el plan de Dios implica incomodarnos y a veces eso causa revuelo. La verdad, Sandy, nosotros lo leemos y conocemos la historia, pero para mí, si yo hubiera sido el dueño de esa casa, o sea, ahí no dice nada del dueño. Leí un comentario que decía que era posible que era la casa de Pedro, por eso dice que regresó otra vez a la casa. Entonces, porque imagínense, un dueño de una casa que puso las tablas, puso el barro, la arcilla, hizo el aislante, le quedó perfecto el techo y de pronto vienen cuatro personas desconocidas a romper el techo. Yo pienso que eso causó una conmoción, pero ¿quién más que alguien que sabía quién era Jesús y que tenía el poder, que entendía el poder que tenía Jesús para decir tranquilos, dejen que quiten el techo? Él sabía lo que iba a pasar. Entonces, lo que pasa entonces es que hablemos un poquito del contexto. Capernaum era una ciudad de paso, era un centro militar, una ciudad comercial. Entonces, había mucha presencia romana, había muchos viajeros de paso. Sin duda, en Capernaum debieron haber habido muchos Airbnbs, muchos lugares para quedarse, hospederías, porque había mucha gente de paso. Entonces, venía gente que iba hacia el sur, a Egipto, como también gente hacia Mesopotamia, al norte, y nada más y nada menos que aparece en escena la segunda escena. Entonces, la primera fue dentro de la casa donde Jesús sana este paralítico. Luego se pone de pie y sale a la calle, sale a caminar a las orillas del lago y aquí empieza nuestra segunda escena donde aparece nuestro personaje, Mateo o Levi, como aparece en Marcos. Mateito era judío, sin embargo, trabajaba para los romanos. era nada más y nada menos que un cobrador de impuestos. Señoras y señores, hoy y hace mil años decimos la palabra impuestos y se nos eriza la piel y no queremos hablar de ello. Pero en ese entonces había ciertas capas que hacían compleja la situación para Mateo. Número uno, él era cobrador de impuestos. A nadie le gustan los que cobran impuestos. Número dos, era judío que trabajaba para los romanos. Quiere decir que era un traicionero a la gente de su mismo pueblo. Pero número tres, era que en ese entonces, claro, ahora ya no, pero en ese entonces cobraban demasiados impuestos y los cobradores, Roma les daba permiso a quedarse con un porcentaje y eso hacía que los cobradores eran adinerados. Ellos eran acaudalados porque el porcentaje con el que se queda o extorsionaban mucho o el porcentaje era alto, pero como Roma quería tenerlos contentos, no había ningún problema. Eran corruptos con corruptos, no se dan problema. Entonces, entonces aquí está lo que les decía, Jesús rompió todos los esquemas. O sea, él se acercó a este cobrador de impuestos y le dice, sígueme porque te voy a ser uno de mis discípulos. Entonces, pausemos por un momento, ¿por qué Jesús se acercó a un traicionero, a un corrupto y decirle, oye, ven, quiero que seas mi discípulo? ¡Wow! Yo creo que si nos ponemos a pensar y somos honestos, nosotros mismos tal vez no lo hubiéramos llamado. Pero Jesús vio más allá. Jesús lo llamó. Jesús vio en Mateo quizás la influencia que tenía, quizás su corazón y definitivamente Jesús lo creó. Jesús lo conocía antes de que se formara en el vientre de su madre. Así que Jesús por eso lo llamó. Él vio lo que estaba en su interior. No vio el exterior, sino vio su interior. Entonces, miren lo que pasa. La Biblia dice que Jesús le dice, sígueme. Miren lo que dice el versículo 15. Dice, más tarde, o sea, no dice tres años después, no dice después que Mateo estudió teología, no. Dice, más tarde, ese mismo día, invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Y la Biblia, nueva traducción viviente, dice, entre paréntesis, había mucha gente de esa clase entre los seguidores de Jesús. Pasemos por un momento, nuevamente, Jesús estaba rompiendo ese estatus de que los religiosos solo se juntaban con los religiosos, que los cristianos solo se juntan con los cristianos y no se contaminan. Es bien interesante que nosotros tenemos que entender una cosa. Yo necesito un círculo social que me alimenta y me hace crecer espiritualmente. Sí, es necesario. Para eso nos congregamos. Pero yo necesito otro segundo círculo social. De ese alimento y nutrición que yo recibo, yo tengo que salir y tener un círculo social donde yo impacto, donde tal vez no son de buena fama, no son de mi iglesia, pero yo sé que necesitan el amor de Dios, el perdón de los pecados, la salvación y la liberación. Por eso Jesús entró a esa casa, por eso Jesús se sentó con ellos. Yo pienso que rompió paradigmas primero con los pecadores porque dijeron ¡Wow! Él está comiendo con nosotros. O sea, nadie lo había hecho y con los religiosos, por supuesto. Miren lo que dice cuando los maestros de la ley y yo quiero atreverme a decir esto. Los maestros de la ley eran aquellos que eran expertos, que tenían la palabra. El pueblo no tenía la palabra. Quiero decirte que los maestros de la ley deberíamos de hacer lo equivalente a nosotros. Nosotros tenemos la palabra, conocemos la palabra y tenemos el desafío de ponerla en acción que era lo que no hacían ellos. Entonces dice cuando los maestros de la ley religiosa vieron esto, los fariseos vieron que estaba comiendo con cobradores de impuestos y otros pecadores preguntaron a sus discípulos ¿por qué come con semejante escoria? O sea, miremos aún la expresión. Ellos dijeron ¿por qué come con esa chusma? ¿Cómo es posible que Jesús está ahí? Y qué tremendo porque donde nosotros no nos atrevemos a ir pero sabemos que hay necesidad de la palabra. Jesús les responde claramente verso 17 dice Marcos 2.17 cuando Jesús lo oyó les dijo la gente sana no necesita médico los enfermos sí y escuchen cómo termina este versículo subrayenlo si pueden me fascina dice no he venido a llamar a los que se creen justos o sea todos los que tenemos la palabra y no la ponemos en acción solo no estamos creyendo justos pero dice sino a los que saben que son pecadores señoras y señores nuestro estado debe ser un constante reconocimiento de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestra necesidad incesante y permanente de Cristo nuestro Salvador ese es el mensaje el mensaje es que la gracia solo se alcanza a través del perdón de nuestros pecados a través de reconocer lo que él hizo en la cruz y vivir entregados a él eso es el mensaje que Jesús quería llevar allá a los más perdidos a los de mala fama a los peores pecadores decirles el amor de Dios está disponible para ti si tú reconoces tu condición de pecador y tu necesidad de Cristo que lindo que nosotros podamos hacer eso también tomar esa acción de Jesús y ese amor de buscar esos hitos tal vez donde nosotros decimos yo ahí no me meto pero quizás es ahí en esos círculos donde Jesús necesita que nos sentemos para demostrarles el amor ese mensaje de gracia que resulta a raíz de reconocer mi condición de pecado y mi condición de necesitar a Jesús esa parte es muy interesante y muy importante como mirarla con el valor que tiene y también con la responsabilidad que tiene porque definitivamente fuimos llamados a ir a los lugares de dificultad fuimos llamados a ir donde está la necesidad fuimos llamados a ir donde la gente está perdida esa es nuestra misión realmente no podemos ser luz donde hay luz fuimos llamados a ser luz donde hay oscuridad pero si nos damos cuenta Jesús llevaba una autoridad entonces si yo sé que yo estoy llamado a ir a ciertas personas a ciertos lugares a sentarme a conversar con ciertas personas que tal vez viven un sistema de vida totalmente opuesto a la palabra yo tengo que ir vestido de autoridad yo no puedo ir solamente en mi naturaleza carnal porque de seguro termino bailando al son que me toca o sea de repente termino yo haciendo lo mismo que hacen los demás si yo voy a ir a un lugar si yo voy a sentarme en una mesa si yo voy a compartir con cierto tipo de personas yo tengo que estar empapado de Cristo yo tengo que ir con la autoridad del Espíritu Santo porque Jesús dominaba esas conversaciones Jesús iba con la autoridad del Padre y cuando Él estaba en estos círculos Jesús sabía que Él tenía una misión Él no estaba yendo a congraciarse con estas personas Él estaba yendo a impartir la verdad entonces eso tiene que estar claro en nosotros ¿verdad? no vamos solo para una convivencia no vamos solo para caerle bien a las personas vamos con la verdad del Evangelio entonces tenemos que ir con la autoridad de su Espíritu Santo para que la conversación sea dominada por lo que nosotros llevamos o sea que la luz que está en nosotros irrumpa en la oscuridad y realmente el Señor pueda hacer la obra que quiera hacer a través de nosotros en todas esas personas perdóname fíjate que qué interesante que Mateo hizo exactamente lo mismo que hizo saqueo y vemos ahí un patrón y es que cuando nosotros recibimos la liberación que solo viene a través de conocer a Jesús es importante que nosotros inmediatamente empecemos a compartir yo no sé pero muchas veces nosotros tenemos temor de compartir a veces pensamos tengo que conocer más de la palabra tengo que tener más tiempo congregándome el compartir es algo que debe venir inmediatamente a que nosotros encontramos a Jesús me encantó que Mateo llamó a todos sus cuates y mira todos sus cuates eran gente de mala fama y los peores pecadores pero ellos eran los que necesitaban conocer a Jesús no se quedó callado entonces qué lindo que nosotros y tal vez tal vez tú dices yo no me siento capaz de hablar pero realmente no es nuestra habilidad de hablar sino es el llevarles a Cristo a conocer a Cristo a tener un encuentro con Cristo eso es todo nuestra misión entonces invitemoslos a comer claro pero que no nos quedemos solo en la compasión en comer en llevar medicina en hacer una obra social sino llevarles a Cristo ese es el propósito y lo que complementa la gran comisión que todos hemos sido llamados a realizar si seguimos avanzando en ese capítulo de Marcos 2 los versículos 18 al 22 empiezan a revelarnos como Jesús viene y también ejerce autoridad sobre los líderes religiosos yo diría sobre el sistema religioso que había gobernado siempre entonces quiero leerles estos versículos son cuatro dice cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó ¿acaso los invitados de una boda ayudan mientras festejan con el novio? por supuesto que no no pueden ayunar mientras el novio está con ellos pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán además ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior y nadie pone vino nuevo en cueros viejos pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder el vino nuevo necesita cueros nuevos hay mucho mucho que hablar aquí ¿verdad? pero una de las cosas que inicia hablando esta parte de Marcos 2 es como el evangelio de Juan el Bautista tenía dos propósitos específicos el primero era hacer que la gente se arrepintiera de pecado Juan el Bautista era una voz que proclamaba y que llamaba al pueblo arrepentimiento y lo segundo era que el mensaje de Juan preparaba a la gente para el regreso o la venida de Cristo que Cristo iba a venir así que él tenía una voz muy clara tenía un mensaje claro arrepentimiento y venía del Señor entonces por eso es que el Señor le dice ¿por qué van a ayunar los discípulos si el Señor ya está aquí? o sea ayunaban cuando estaban con Juan porque esperaban la venida de Cristo pero Cristo ya estaba ahí por eso los discípulos no iban a ayunar sin embargo Jesús no despreció el ayuno porque él mismo ayunó por 40 días lo que sí dejan claro es que ya el día que el novio no estuviera los discípulos tendrían que volver a ayunar así que nos muestra esta claridad y también nos hace reflexionar como el ayuno es como una humillación interna es como un despojarnos de nosotros mismos y podemos tener de repente ese mensajito claro de que así como el ayuno físico nos despoja el cuerpo de comida el arrepentimiento es lo que despoja nuestras vidas del pecado por eso siempre lo que nosotros compartamos con las personas el mensaje que llevemos debe romper con la ignorancia la gente debe saber que hay una condición de pecado en nosotros y que debe ser llevada a arrepentimiento porque ese arrepentimiento lo que hace es que despoja nuestras vidas nos lleva a humillación al Señor y entonces Dios puede ejercer todo eso nuevo que Él tiene sobre nuestras vidas y me encantan los dos ejemplos que hace porque realmente lo que Jesús vino a hacer fue a romper con todo o sea Jesús traía lo nuevo y yo no sé si te pasa a ti o solamente nos pasa a nosotros o a mí pero siempre que hay algo nuevo lo viejo se incomoda o sea cuando alguna cosa nueva parece uno como que le cuesta salir de lo viejo a veces aún nos cuesta dejar los tenis viejos porque son los más cómodos o sacar cierta ropa vieja porque nos hace sentir a gusto ya está acomodada a nosotros a nadie le gusta realmente salir de lo que ya siempre ha estado acostumbrado es más muchas veces nos es fácil decir pero si siempre lo hemos hecho así siempre ha sido así a mí siempre me gustas así y Jesús vino a romper con eso siempre yo creo que los fariseos estaban estresados delante de Jesús diciendo pero quién es este que no hace lo que siempre hemos hecho si siempre hemos ayunado porque ellos no ayunan si siempre hemos hecho esto porque él viene a traer algo nuevo y Jesús pone dos ejemplos muy claros y es uno es con los odres y los odres eran como pedazos de cuero que fueron cocidos como telas de cuero cocidas unas con otras formando recipientes y ahí en esos recipientes echaban el vino y con el tiempo el vino iba haciendo que esos cueros se estiraran entonces se convertían en cueros viejos cuando traían el vino nuevo no lo podían echar en esos odres viejos porque el cuero ya estaba muy estirado muy tenso muy tieso y de seguro se iba a reventar y se iba a echar a perder el odre y el vino o hace el ejemplo también de la ropa vieja y un retazo nuevo como no arreglamos un traje viejo pegándole un remiendo nuevo porque la tela nueva está más dura más resistente y de seguro va a tensar y va a rasgar lo viejo y la rotura sería peor el daño a la prenda sería peor que era lo que Jesús estaba diciéndoles con ese ejemplo o sea nada nuevo se pone dentro de lo viejo Jesús traía una nueva manera y esa nueva manera no tenía nada que ver con el sistema viejo judío no tenía nada que ver era totalmente diferente por eso Jesús dice no voy a poner vino nuevo en odre viejo y no podemos poner remiendo nuevo tela nueva en un vestido viejo necesitaban recipientes nuevos o sea tenían que despojarse de todo lo viejo de todo lo de antes tenían que hacer borrón y cuenta nueva como decimos a veces dejar de mirar eso siempre y abrazar lo nuevo que Dios tenía me encanta porque él hace claridad y muestra su autoridad y su poder sobre el sistema religioso que gobernaba y dice esto es lo nuevo que yo traigo y deja esa claridad frente a todo y deja realmente establecido claro que yo creo que eso era lo que le molestaba a los líderes religiosos y es que Jesús decía yo no tengo nada que ver con esto que ustedes han estado haciendo y eso a ellos no les gustaba realmente Jesús vino a dejarles claro ustedes y yo no somos lo mismo no somos lo mismo yo vengo a romper con esto y a traer lo nuevo que tremendo eso que dices porque la verdad es que nosotros todos somos los seres humanos somos seres de estructuras seres que nos gusta hacer las cosas de la misma manera eso nos da seguridad eso nos hace estables según nosotros pero Marcos 1331 me hiciste pensar Sandy en Marcos 1331 dice los cielos y la tierra pasarán quiere decir que todo lo que está entre el cielo y la tierra todo tiene que pasar todo tiene que cambiar ahí está Jesús estableciendo un principio lo único que no cambia es mi palabra pero muchas veces nosotros no resistimos a cambiar y creo que eso es lo que a veces detiene la obra del Señor en nosotros qué cosas nos estará pidiendo el Señor que cambiemos para que venga lo nuevo o sea a lo mejor estamos con un vino re viejo y él no ha podido ponernos nuevo porque nosotros nos resistimos a cambiar verdad qué tremendo eso que dices porque es así la verdad es que uno le gusta lo que ya uno está conodado lo que uno conoce uno no quiere cambiar y eso somos todos lo reconozcamos además porque a veces hacemos leyes de cosas que Dios no ha hecho leyes a veces nosotros ponemos cosas que decimos así es porque a nosotros nos parece que así debe ser pero realmente no están establecidas como absolutos en la palabra entonces cuando viene otra persona y vive bajo una libertad que sí le ha sido dada en la palabra nosotros sentimos que está terrible porque no está bajo nuestras normas de lo que nosotros hemos hecho ley aunque la biblia no lo haya estipulado así y la verdad que eso fue lo que pasó con Juan el Bautista Juan el Bautista fue el que empezó a romper las estructuras él no se vestía como ellos se vestían él no comía lo que ellos comían él ni siquiera vivía donde ellos vivían y no no frecuentaba los lugares que las personas religiosas de ese tiempo lo hacían entonces pero su mensaje era arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado qué interesante es que quizás la receptividad que nosotros tengamos del vino nuevo que Dios tiene para nosotros está ligada a la habilidad que nosotros tengamos de cambiar para lo que Dios quiere hacer ahora ahora es bien importante que entendamos él dijo mi palabra permanece para siempre quiere decir que la verdad y la estructura de nuestra doctrina nunca cambia cambia la manera que la enseñamos cambia la manera que la cantamos pero la estructura nunca cambia entonces miren lo que pasó ya hemos visto la primera escena fue como Jesús demostró la autoridad sobre la parálisis la segunda demostró la autoridad sobre el publicano o el sistema social ahora Sandy acaba de escribir como Jesús mostró su autoridad sobre el sistema religioso vamos a ver entonces la última escena de este capítulo como Jesús demostró su autoridad aún sobre el día de reposo y por supuesto como dice Sandy ellos la verdad es que el Señor estableció el día de reposo y cuál es el propósito del día de reposo el día de reposo el centro es descansar y conectar yo lo defino así realmente descansar y conectar conectar con Dios adorar a Dios rendir mi corazón a Él vivir en ese arrepentimiento que les estaba hablando y conectar con mi familia el día de reposo no tenía ayuno el día de reposo tenía un alimento que se comía alrededor de la mesa y los patriarcas los papás y mamás conectaban con sus hijos ese es el centro del día de reposo nadie salía a convivir con nadie era el núcleo familiar entonces se reforzaba el descanso y la conexión con Dios y con mi familia eso es lo que ha hecho que la cultura judía sea una cultura fuerte ojalá aprendamos nosotros eso pero entonces miren lo que pasa vamos a ver el versículo 23 dice cierto día de descanso mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer imagínense la cena conmigo vamos caminando si pienso en la cena de la película del gladiador vamos caminando y sobando el trigo y en la orilla ellos de repente agarran un poco lo frotan y empiezan a comer yo me imagino que los líderes religiosos andaban todo el tiempo viendo que es lo que hacen para señalarlos entonces ellos dicen están cosechando en día de reposo entonces miren les voy a llevar a Levítico quiero darles tres pasajes para que anoten los que están anotando Levítico 19 versículos 9 y 10 Deuteronomio 23 25 y por último Éxodo 34 21 yo quiero leer con ustedes Levítico 19 9 y 10 dice así la palabra cuando recojas las cosechas de tu tierra no ciegues el grano de las orillas de tus campos ni levantes lo que caiga de los cegadores harás lo mismo con la cosecha de las uvas no cortes hasta el último racimo de las vides ni recojas las uvas que se caigan al suelo déjalas para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes yo soy el Señor tu Dios entonces regresemos a la escena ellos no estaban otro de los versículos que les mencioné dice que lo que estaba prohibido era usar una hoz y cosechar para lucrar ellos no estaban cosechando para lucrar y vender el día que se suponía que tenían que estar trabajando ellos sólo estaban tomando de lo que acaba de decir entonces número uno no estaban rompiendo la propiedad privada no estaban robando tampoco estaban ejerciendo su derecho ese derecho que acabamos de leer en Levítico que el extranjero y el pobre el necesitado podía extender la mano y tomar lo que estaba a la orilla y alimentarse de él entonces es bien importante que nosotros entendamos que el nosotros buscar poner nuestra atención en la ley en el cumplimiento de la ley es bien importante esto la disciplina y el seguimiento de las reglas no es negociable es necesario pero tenemos que entender que la disciplina no nos priva de libertad todo lo contrario la verdadera disciplina nos da la libertad porque la verdadera disciplina cuando yo practico lo que la ley dice en realidad voy a tener la libertad de caminar con el entendimiento que yo estoy obedeciendo a Dios por lo tanto voy a caminar con una vida bendecida con una vida protegido por él porque estoy cumpliendo la ley la palabra y lo que él ha mandado a hacer entonces ellos ellos Jesús hace le dice esperen un momento para empezar les dice ellos no están cosechando ellos no están violando esa ley ellos están caminando basados en Levítico 9 pero Jesús trae a colación un suceso muy importante Sandy no podemos tomar el tiempo para desarrollarlo completo pero les invito a que lo estudien en casa lo que Jesús trae a colación está registrado en primera de Samuel capítulo 21 versículos del 1 al 6 cuando Jesús finalmente sale huyendo de la presencia de Saúl porque Saúl ordena matarlo la Biblia dice que él llega a un pueblo y estaba el sacerdote la palabra menciona los panes de la preposición o los panes de la presencia eran unos panes que tenían que se horneaban frescos para constantemente estaban presentes en la presencia del Señor dentro del templo entonces me imagino que esa mañana la Biblia no lo dice pero me imagino que esa mañana el sacerdote horneó nuevos panes de la presencia colocó los frescos y sacó los antiguos y esos antiguos que estaba sacando llevaban la bandeja era justo cuando llegó David y le dice tienes algo para comer que tenía en la mano por supuesto esos panes que ya estaban viejos que habían sido retirados yo no sé si los botaban yo no sé si los sacerdotes los consumían pero llegó David hambriento con sus hombres y que fue lo que el sacerdote le dio bueno por supuesto estos panes en lugar de tirarlos cómelos o sea Jesús estaba diciendo mira es que no es que estaban violando una ley simplemente es que estaban en el cumplimiento normal del orden de las cosas y a veces nosotros nos ponemos y señalamos tantas cosas de la ley sin ver el cuadro completo sin ver que lo que los fariseos habían hecho era del día de reposo casi que un día de esclavitud ellos habían compilado más de 600 normas de cosas que no podían hacer las personas en el día de reposo yo no sé si yo hubiera podido vivir en ese entonces lo que parecía que era un día donde solo prohibiciones y ellos andaban viendo a quien machacaban porque estaba violando una de las 600 y 5 leyes que Jesús mismo dijo ustedes imponen cargas que ni ustedes pueden llevar que bonito que bonito es aclarar eso porque no hay un problema con la ley escrita o sea la palabra del Señor no es una pesada carga que llevar sino que la palabra es una baranda de seguridad o sea son unos límites que me permiten a mí caminar en territorios seguros y yo los entiendo y los abrazo con el corazón que Dios los escribió que es amor y protección sobre nuestras vidas pero lo que Jesús si vino a romper era la distorsión de la ley que había hecho el pueblo judío que había impuesto leyes que ni los hombres ni ellos mismos podían cumplir y habían terminado colocando cargas tan pesadas en las personas entonces el Señor vino fue a quitar esto a decir no estoy de acuerdo esa no es ese no es el propósito de la ley vino y rompió con esa distorsión pero dejó en claro que la palabra del Señor es hermosa y es una ley preciosa que es como una baranda alrededor nuestro que nos da seguridad vivamos no señalando lo que la gente hace que según nuestros parámetros personales religiosos no es correcto porque a lo mejor esa gente está agradando a Dios la verdad Sandy no tenías pensado compartir esto pero yo recuerdo cuando estábamos en el campo misionero nosotros viajamos por muchas partes pero recuerdo en una iglesia una vez yo mismo estaba compartiendo y a mí me gustaba hacer mucho énfasis en que Dios oye tu oración estés parado estés arrodillado estés como sea pero es equivocado pensar que tenemos que estar arrodillados para orar lo curioso fue cuando yo terminé subió la persona y dijo vamos a orar y todos se arrodillaron entonces yo me di cuenta que quizás yo dije en ese momento algo que estaba contrario a lo que ellos practicaban pero era una iglesia muy poderosa llena de la presencia de Dios entonces tenemos que tener cuidado a que los parámetros que según nosotros así es como se adora a Dios así se tiene que adorar porque Dios no pone esos parámetros somos los hombres los que lo ponemos de manera que el capítulo cierra de esta manera miremos el último versículo el versículo 27 y 28 dice después Jesús les dijo el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no la gente para que satisfaga los requisitos del día de descanso así que el hijo del hombre es señor incluso del día de descanso entonces vaya manera de terminar Jesús con esta discusión vaya manera de cerrar demostrando yo tengo autoridad aún en el día de reposo entonces repasemos y quiero cerrar de esta manera Jesús desde el momento que salió del bautismo su obra en la tierra no se detuvo el hijo del hombre no registra que tomó un día de descanso que se paró que tomó una semana de vacaciones porque estaba muy cansado incluso dice que a veces ni tenían tiempo para comer porque atendían a mucha gente Jesús demostró una vida llena de acción y de amor y su misión era compartir la palabra el mensaje de la gracia que solo se alcanza a través del arrepentimiento de pecados y el reconocimiento de nuestra necesidad de Jesús quiero repasar y hacerte esta pregunta ¿qué tal si nos revisamos? ¿será que estas cuatro autoridades están en nuestra vida? número uno la autoridad de Jesús sobre la parálisis ¿será que yo tengo alguna parálisis interna que aún no he permitido que Él sane que Él resuelva o simplemente que Él tenga 100% el control para que me sane? ¿o será que yo he sido amigo como esos cuatro que he traído gente inválida gente parapléjica sea físicamente o espiritualmente los he llevado y acercado y acercado a Jesús y ellos han sanado han sido liberados han sido salvados han sido renovados restaurados ¿será que yo he sido como esos cuatro amigos? dos ¿será que el Señor tiene autoridad sobre mi estatus social sobre mi estructura social? ¿será que yo me relaciono con otras personas tal vez que no son de mi estatus social porque es muy importante ¿será que o solo me junto que mi grupo en casa es cerrado y solo invito a ciertas personas? ¿cómo estás? ¿será que yo voy a los pecadores a la gente que tal vez nadie habla? y sabes Andy escuché un reporte misionero que solo el 3% de la ayuda misionera va a los grupos que verdaderamente no han sido alcanzados entonces ¿será que yo realmente estoy enfocado en que el mensaje llegue a esas personas que nunca han oído el Señor o yo me permanezco compartiendo con el mismo grupito que todos conocemos al Señor y solo estamos celebrando que somos salvos número 3 ¿cómo estamos en nuestra estructura religiosa? ¿será que el Señor del ayuno? es más ¿será que el ayuno es parte de mi búsqueda de Dios? o quizás solo el ayuno es parte de mi vida al inicio de año que todo el mundo ayuna o es o practico el ayuno de manera continua porque es mi deseo de conectar con Dios y por último ¿será que el Señor tiene autoridad sobre mi día de reposo? ¿será que yo busco esos momentos para conectar con Dios conectar con mi casa conectar con mi esposa con mis hijos o será que vivo apresurado? ¿será que el ritmo de esta vida me tiene tan ocupado tan afanado porque hay tanto que pagar tantas responsabilidades que me he olvidado de eso que es primario conectar con mi casa conectar con Dios quiero terminar entonces haciendo esta oración tal vez tú estás oyéndome y has o escuchaste lo que conversamos como si has identificado alguna parálisis en tu corazón algo que tal vez no has entregado 100% a Jesús o incluso una de estas cuatro áreas todavía no tiene Jesús el 100% control en tu corazón si tú quieres pedir a Jesús entra a mi corazón y sana esta parálisis en mi corazón esto que ha paralizado mi felicidad el propósito de mi vida yo quiero que hagas esta sencilla oración di conmigo Señor Jesús entra a mi corazón sana esta parálisis limpia mis pecados y ayúdame a vivir para ti y Señor oramos para que cualquier área en que nosotros no te hemos dado 100% autoridad te la permitamos te damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén muchas gracias por acompañarnos esperamos que mediten en esta palabra que profundicen y que el Señor nos siga hablando y bueno nos vemos la próxima semana nuevamente en este mismo espacio en un nuevo estudio bíblico que Dios les bendiga que Dios les bendiga les bendiga ong y que Dios les bendiga nos vemos la luz y que Dios les bendiga nos vemos la luz